¿Listo? ¿Preparados a la cuenta de tres? A la una, a las dos y a las tres. ¡Cumpleaños feliz que estamos aquí! ¡Cumpleaños libre, cumpleaños feliz que nos cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año de fin! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Un aplauso mejor que para Miguel! Pero antes de esta canción tan especial que le tenemos a Miguel, vamos a alzar el puñito derecho. Porque vamos a hacer una corra por Miguel. ¡A la oído! ¡A la oído! ¡A la oído! ¡Pum, pum! ¡Miguel! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Aplauso! ¡Cumpleaños! Los chicos se van a quedar sentaditos Se van a quedar sentaditos Para la empleada y la boca bendita Se van a quedar sentaditos durante la sorda Porque ya se le van a reportar unos super pedazos de sorda ¿Listo? 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 ¿Listo?